No puedes acusarme de algo que no he hecho. Es mi hijo. Tiene una vida. Puede que eso para ti no signifique nada. Quiero conocerle más. ¿Por qué? Pues porque ha venido a buscarme. Ismael es mi hijo también, no sé si te has dado cuenta. No tienes ningún derecho a decir eso. Sus tres primeros años de vida estuve sola. ¿Sabes lo que es cuidar a un niño sola? Sin papeles, viviendo en pisos compartidos. Sin saber si va a ser capaz de salir adelante. No, no lo sé. No. No lo sabes. Claro que no lo sabes. No sé si fue aquel día que apareciste con el pelo empapado por la lluvia o cuando te vi tendida en mi cama por primera vez. Lo que tú ves en mí, nadie lo había visto antes. He nacido contigo, tu príncipe inválido. He visto como le mirabas. Félix es el padre biológico de Ismael. Siempre va a estar ligado a lo más maravilloso en mi vida. No sé. Tendrás que ir con eso porque si no... ¿Qué? Si no, ¿qué? No puedo cambiar lo que pasó. Félix es el padre de Ismael.